Bueno, vamos probando, estamos probando la luz, ¿cómo anda? ¿todo bien? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo E-Pop Talks, estoy muy pero muy feliz de poder acompañarlos y acá desde Argentina voy a aprovechar y voy a saludar a todo, a todo Latinoamérica mientras lo espero a él, a mi invitado en el día de hoy, porque pasamos de Tini, Sebastián Yatra, Mau y Ricky a él que es un conductor adorado, querido, periodista, locutor, es una bomba sexy, es Lizardo Ponce así que lo estoy esperando porque además lo sigo todas las noches, acá en Argentina se convirtió en un ícono de las noches, de los vivos, acompañando a todo el mundo, así que bueno, voy a esperar que se conecte Lizandro aprovechando a saludar a mis amigos de Boca, a Marie, a todo el equipo, a todo Venezuela, a todo México a todo Colombia, a la gente de Miami también y por supuesto a todo Latinoamérica me encantan estos encuentros, hoy como que quise cambiar un poco la dinámica apagué las luces, me prendí este aro, el aro mágico, mientras lo espero a Lizardo Lizardo, Lizardo, ¿dónde estás Lizardo? Salúdame si me ves por ahí y si no me pedís la autorización ahí está Lizardo, a ver que me pida, a ver, o lo pido yo a él, no, pedime, pedime Lizardo hermoso, así acepto tu solicitud, ahí llegó, ahí está él, vamos a hablar de todo es más, hasta lo quiero desafiar a jugar al tutti frutti porque, o sea, hizo a todo el mundo jugar al tutti frutti, a Tini, a Yatra, Yatra me parece que le ganó, salió ganando pero no veo la autorización, a ver, a ver, a ver, ahí está, sí, ahí está, no sé por qué no la veía, ahí se está conectando él, listo, estamos ahí conectados con Lizardo hola bombón, hola, lindo verte por acá, siento que estoy debutando con vos en un vivo tuyo me encanta, era hora sí, no, Yatra, sí, porque es más, una vez me llamaste como a las 3 de la mañana, seguro de descarte porque no tenías a nadie no, no, una vez dije, pará que esté muy cerca, uy, a ver ahí vos me ves bien o no me ves bien, vos decime, si estoy media baqueteada, decime, eh no, te veo re bien, te veo re bien, te veo re bien algo, mirate la producción que te armé, no sé si podés observar uuuh, cómo ves, tata la pista del bailando más o menos, a pool escuchame, tengo todas mis amigas conectadas porque te aman primero que mueren de amor por vos, Sabelo sos como el amor imposible de todas mis amigas bueno, las amo en otra día en otra día, quizás son esta, quién sabe pero nunca sabe ¿cómo estás vos? bien, ¿cómo estás vos? escuchame, ¿cómo estás viviendo esta locura tremenda? de que cada noche, yo recién decía sos como te convertiste en la sensación sos la compañía de de todos los argentinos y me imagino que pasa también con gente en Latinoamérica porque las redes es un mundo increíble estamos conectados de todas partes pero te convertiste como en la compañía de los que trasnochamos yo a veces me levanto a las 2 de la mañana y el tipo está conectado haciendo un vivo con alguien ¿en qué momento dormís, Lizardo? vos te levantás donde me decís ¿qué hace este chico? este chico necesita ayuda o sea, por Dios ¿querés que te pase alguna receta de algo? un ansiolítico me vendría bien no, la verdad que para mí fue todo como una sorpresa y fue un alivio también porque como lo digo siempre para mí la cuarentena cuando arrancó yo volvía de viaje y a mí me da como mucho miedo el tema de la soledad yo soy como muy familiero como todo el tiempo estoy con mis amigos y verme como en la idea esa de cuarentena viste, solo en tu casa era como medio como un desafío para mí y haberme encontrado con esto de los vivos y con el cariño de la gente y la compañía mutua que nos hacemos fue como un alivio como dije recién y una satisfacción una alegría como que me dio vuelta todo lo que yo pensaba que iba a llegar a pasar acá me dicen que sos todo todo lo que está bien en esta vida yo quería saber pero ¿cómo se fueron dando? ¿cómo se fue la dinámica? ¿con quién debutaste en un vivo? ¿cómo arrancó la gente tirándote buena onda? ¿pasó a ser algo como rutinario? ¿por qué es todas las noches? ¿o estás con Janina? bueno, ahora como que no están todas las noches ¿no? fijo no, ahora estamos como nos estamos durmiendo a veces me duermo yo a veces se duerme ella estamos como medio ya pasaron 100 días o sea no, yo ya te digo hasta la altura ya perdí la cuenta dice como que ya no quiero ni saber y dentro de todo a ver, vos y yo somos privilegiados porque más allá de que acá no es tan flexible como lo es quizás en el resto de Latinoamérica el tema de la cuarentena vos y yo salimos a trabajar a la tele de hecho a veces nos encontramos porque cruzamos ahí pasillos en los canales en los pasillos de Canal 9 mejor dicho así que dentro de todo algo salís de tu casa sí, sí por suerte agradezco que salgo dos o tres veces por semana por trabajo pero igual se siente ¿viste? es como que ya llega un punto yo extraño mucho a mis amigos tengo ganas de verlos por lo menos a un metro y medio pero quiero verlos y nada entiendo igual que es lo que hay que hacer y que es por el bien de todos entonces es como que que acepto las reglas tipo lo que más extrañás onda se levanta la cuarentena y lo primero que te morís de ganas de hacer esos pelos y esos pelos hablás ¿qué querés que haga? ¿qué querés que haga para obtener la cuarentena? y necesito decime decime tu top 3 de cosas que vas a hacer ponerte de novio con Maratea este chico que también es otra bomba sexy que también es un influencer que la rompe las redes que la gente lo ama lo sigue ponerte de novio practicar no sé ¿qué se te ocurre? eso de salir a abrazar a tus amigos ya está o sea dalo por hecho me pusiste muy rojo pero escúchame quiero incomodarte tengo ganas de salir a bailar o sea un buen pre amigos tomar algo divertirme bailar y volver a las ocho y media es como que eso es lo que más quiero tengo ganas de ir a tomar algo a un bar en la calle o a una terraza sentarme a tomar no sé un aperol con mis amigos también yo no aperol pero me preparé un vinito para brindar y para tomar con vos yo sé que vos le das mucho a la coca light y todo como yo sos como muy adicto uy ahora no me das que estás con un té me la baja estás con un té aquí toda ¿no? que bueno un vinito ahora perfecta bajé las luces luz tenue acá medio borichón estoy con esta bomba esta bomba sexy enfrente me clavo un vinito pero sí y tercero quiero un encuentro un encuentro sexual hablemos claro o sea calzón quitado estás como yo yo tengo un novio lejísimo escuchando hace cuatro meses que no lo veo es terrible ¿cuánto? ahí está Steffi le mandamos un beso que la amamos Steffi beso enorme voy a contar algo recién a las seis tuvimos otra entrevista y estaba Steffi también era Steffi y yo y otras influencers y yo tenía otro buzo y arrancó este vivo y yo me puse este buzo que lo quería estrenar con vos me encanta estás como Mirta que te cambiás como tres veces por día es increíble porque ahora viste que llega el punto que tenés que estrenar cosas en tu casa como que yo no voy a esperar para estrenar la ropa cuando me toque y además tipo tampoco da o sea cien días de cuarentena y medio como estar viste vivir en pijama joguineta todo bien que ahora las joguinetas son purores son hits pero hay que levantar un poco porque si no medio como que te achanchás ¿viste? total total pero bueno me puse este buzo siempre con Stefi porque sigan la que es una durosa total tiene millones de seguidores superó el millón que siempre decimos que es como mi hermanita menor porque hay mucha gente que dice que medio como que tenemos un aire son re parecidas bueno tengo 10 años más escuchame 8 seguro bueno y entonces cuestión estado estado sentimental actual me están preguntando mucho eso ¿hay romance con este chico Maratea? ¿es un potable candidato para armar algo lindo lindo una linda relación no te escucho no ¿querés que te grite? te grito ¿eh? corta en México me levantan el teléfono y van a ir guarda tengo que agarrar bueno voy a agarrar esto no Santi fue como mi compañero de cuarentena fue como mi aliado compañero fiscal porque no infrigiste la ley no se vieron nunca no si lo vi lo vi lo vi pero en algún programa denunciado culpa de Barbie mañana públicamente infringió la ley Lizardo Ponce no pero con el pasar de los vivos y del tiempo nos hicimos como muy amigos yo lo quiero mucho posta dentro de todo lo que fue esta cuarentena fue como uno de los vínculos más importantes que yo logré tener y nada acá me dicen que no o sea como que que te pregunte pero que no te pregunte hay unos como que quieren saber otros dicen como que medio ya está todo blanqueado una cosa Barbie sabe qué preguntar y qué no preguntar la tiene clara ustedes no le van a dar lecciones a Barbie de qué preguntar y qué no queridos por favor gente pero está claro que nada que nos queremos mucho y nada y que cuando termina la cuarentena solamente nos veremos y nos divertiremos y haremos vivos y todo pero te cambias de novio o te reba la vida de soltero viste como que ahora no sé si te pasó pero con esto de la cuarentena como que uno empieza a reflexionar sobre muchas cosas sobre lo que es verdaderamente importante sobre lo que no no me quiero poner viste recurso y tipo cliché no pero pero como que el tema de la soledad es jodido te hablo una mina que tengo cumplí 39 años y que estuve mucho tiempo sola mucho tiempo sola y que disfruto mucho de mi soledad bueno a mí me pasa que en esta cuarentena con tantos vivos y a la noche como decías vos hace un rato me pasaba mucho de estar horas y horas en vivo con la gente hablando riéndome gritando saltando tomando todo terminar el vivo y de repente viste ok estás solo de momento y me pegó el bajón muchas veces a la noche de dormirme tarde y decir bueno como sentir como un viejo desprotegido viste sentir que algo como que te falta la compañía de alguien no puntualmente de alguien amoroso cuando te pones el bajón a qué recurrís alguna serie así película corta vena tipo onda o no que agarra tipo melanco no no yo te lloro yo te lloro y me duermo me duermo me duermo devastado cuándo fue la última vez que lloraste qué día es hoy hoy es martes martes 30 de junio y la semana pasada la semana pasada ok y lloraste estaba lloraste solo o acompañado virtualmente del otro lado de alguien al teléfono o por acá solo 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 pero igual como no que por dónde te pegó se puede saber por qué lloraste qué cosas te hacen llorar ahora es como que primero si también me pasó en esta cuarentena como de llorar como de alegría también como de estar como medio como wow porque de verdad como fue muy significativo lo que me pasó a mí en este tiempo es muy fuerte sí y tiene que ver con con el sentirme acompañado por la gente viste el cariño esta recibí mensajes muy lindos en todo este tiempo de gente que tiene un montón de problemas y que lamentablemente le está pasando realmente mal entonces sentir como que hice algo bueno para mí fue como muy lindo porque de verdad no porque te conozco pero como espectadora lo digo del otro lado me parece que te mostrás tan auténtico tan espontáneo tan original o sea como que súper relajado te conectás mucho con la gente tenés como mucha empatía llevas mucha alegría que en estos momentos es como más que necesario por todo lo que estamos viviendo y a mí a veces me sorprende el furor que generás o sea de verdad que me ha pasado a la noche por ejemplo ver un vivo tipo llámese los llanardos vos con Janina que he llegado a ver no sé 90.000 personas conectadas y tipo y hacer así cambiar el vivo y ver a como decirte Cameron Díaz me acuerdo que un día estaba Cameron Díaz haciendo un vivo con otra actriz también tipo re grosa y por ahí le tenían 6.000 y pico y ustedes estaban al mismo tiempo con 90.000 viste como decís que loco o sea la gente te sigue es por algo se conecta mucho con vos y la pasa bien es que eso de los números es tremendo tremendo pero también lo decía el otro día yo siento que más allá del número lo hubiese hecho igual viste es como que me sentí tan cómodo y me hacía tan me hace tan bien hacerlo que lo del número fue como un bonus track es como genial pero bien suma muchísimo ya total y re pero el momento más lindo es cuando cierro los vivos y me llegan los mensajes de la gente con Janina con Santi con Lucas con Martín y los que hago con los artistas que también me voy invitando es como que te vi con te vi con uno con Yatra que yo hice uno con Yatra pero fue muy divertido el tuyo le hiciste jugar al Tutti Frutti todo eso que después te quiero desafiar porque yo soy media quiero probarte mira tengo todo mi cuadernito todo porque este vivo lo cerramos con un Tutti Frutti y si te gana te pongo una prenda y sabes que no preparate preparate eso eso me lo dijiste ay bueno escucha tampoco te tengo que decir todo oíme este bueno te vi con Yatra estuviste con Tini cuál fue el vivo tipo más divertido que te acuerdes en esta cuarentena es que no tiene que ver con una mega estrella puede haber sido con un amigo vos haces con amigos con colegas con celebridades de acá digamos con Jimena Barón te vi también estuvo muy bueno sí en los que mejor la pasé eran fueron los que hice con Santi pero los sábados que era como que nos sentábamos a tomar algo con música y nada charlábamos y tomábamos y la gente se divertía y escuchábamos la brecha de fondo esos son como los vivos como más no sé era lo que más me hacía acordar a lo que es una salida para mí te juro que el otro día me levantaba con dolor de cabeza y con con recuerdos y con cosas que me reía entonces digo wow pero después nada los quedo con Lucas Espada afuera a mí me duele la cara cuando termino de lo que me río Martín lo mismo con Janina tuve vivos con lo que sucedieron cosas que nunca las hubiésemos esperado y después terminamos en FaceTime riéndonos de lo que había pasado es como que principalmente mis amigos pero después si tengo que elegir un vivo de todos los artistas que fui invitando el de Camilo también fue muy lindo porque fue como una charla muy genuina como muy verdadera la sentí y sentí como que la gente estaba como muy metida y salí un poco de lo que yo venía haciendo que era como los chistes que se disfrut y todo era como más no sé como más reflexivo todo y ver que la gente se enganchó en eso también me gustó mucho ¿y hay producción detrás de todos esos vivos? o literal sos vos solo vos y tu alma y ahí que fluya tipo lo que tenga que ser y cómo se vaya dándola porque yo a veces veo como que con Janina como que viene medio con una rutina como armada de cositas de los temas que van a hablar o sea hay una charla previa digamos con algún ¿no? ¿posta? no y Janina me da una libertad que a mí me encanta que es como nunca me dijo de esto no hablemos ¿entendés? nunca ni ella o sea es como que nunca dijimos de esto sí de esto no lo que va saliendo nos conocemos tanto y nos conocimos aún más en estos vivos que es como que nunca planeamos nada y yo ya noto cuando no quieres ir por acá y ella ya sabe cuando ah vos tampoco quieres ir es como que se da como muy de una forma muy auténtica como que nos vamos ¿cómo nació? ¿cómo se dio estos vivos así sistemáticos con Janina? ¿cómo se fueron dando? ¿quién le propuso a quién? ¿cómo nació la idea? nosotros habíamos hecho un vivo ya hace como un año y medio cuando recién arrancó yo vi que ella estaba en un vivo mío que yo yo venía haciendo vivos hace rato ahora en la cuarentena obviamente se potenció pero yo venía haciendo y un día la llamé y vi que la gente se mataba de risa pero todos se mataban de risa porque Janina gritaba y pasa lo que pasa en los vivos ahora muy bizarro yo me cago de la risa puede pasar de todo y en esta cuarentena en los primeros días yo venía haciendo vivos a la noche ya había hecho uno con Santi o no me acuerdo si con Santi pero había hecho uno con So no sé con quiénes fueron los primeros que hice y en un momento la llamé a Janina y a partir de ahí como que nada encontré como una compañera que que me que me dio muchas alegrías y me encantó y me da algo que yo necesitaba que era como relajarme como que me sentía cuidado más allá de que ella hace chistes tiene su humor todo yo me siento muy cuidado por ella porque siempre me cuidó yo la conozco hace mucho tiempo y ella siempre como que me aconsejó me cuidó me cuida al aire ¿viste? como que tenía como esa esa buena onda entonces a mí me dio como ese relaje ¿viste? yo lo hacía como tranquilo riéndome de todo pero sabiendo como que me iba a cuidar y eso de que decían de que en algún momento existía la posibilidad de que vayan al bailando Janina y vos tipo pareja este año bueno no sabemos si va a ir bailando ¿no? a esta altura ¿viste? cada vez como que uno lo ve más lejano más difícil pero te copa te tienta la idea porque vos estuviste como que para aquellos que no saben vos medio que te iniciaste de la mano de Tinelli con uno de los programas satélites de Showmatch ¿no? del bailando que era la previa sí yo amo Showmatch a mí me divirtió mucho y aprendí tanto estando ahí que me encanta voy a confesar algo voy a confesar algo el primer cara a cara no sé qué yo recuerdo que tuve con vos fue cuando vos estabas en ese programa y era bastante guachito bastante yo me acuerdo de haber ido a ese programa y medio que ni me quería meter me quería pinchar a toda costa ¿viste? tipo yo dije pero por tanto pensé ¿quién sos? o sea como que me entendés después nada la vida me llevó así como que a conectarnos no sé por qué lugares y resultó que me caíste bárbaro como a todo el mundo pero mi primera impresión cuando vos estabas en ese programa fue hace bastante si ya sé cuando fue yo también me acuerdo era medio pesado es que y vos tipo pinchando pero eras otro tipo no eras el relajo que eras hoy ¿entendés? no sé es que sí era otro Barbie era otro no era yo me dicen que estoy dolida que tipo tengo como no pero creo que en algún momento lo dije todo me parece pero mi primera cara con vos yo digo wow viste la gran wow 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 no era era la previa y y nada y a mí ahí sí como que me ponía medio un personaje como medio picante o uno tiene que ¿viste? pero el tiempo nos unió y aquí estamos aquí estamos lo que sepas que me haces muy feliz a mí como a miles de argentinos que están del otro lado que te siguen todas las noches sos como mil veces me pasa de que me quedo dormida o sea apago la tele no encuentro nada interesante ya me vi todas las series habidas y por haber obviamente mi laburo ver series y películas pero yo en un momento ya está me vi todo y apago la tele y me quedo con ustedes tipo conectada como escuchándolos así de fondo y me quedo dormida o sea en algún momento porque ustedes pueden tirar no sé vos tirás hasta las 4 de la mañana es una cosa de loco sí 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 pero para mí eso eso que me estás diciendo es lo que me alienta hacerlo y a veces me llega mensaje este ¿por qué no estás en vivo? hace un vivo 5 de la mañana me dicen che ¿te jodas en un vivo? y capaz que sí pero es un realiento y es lo que me hace estar todas las noches como despierto y cuando me cuando me levanto a la mañana digo ¿por qué dormí tan poco? y después cuando llega la noche y entiendo por qué es es el momento vale la pena que te mantiene como que súper activo ¿no? y más que aquellos digamos que estamos solos vos vivís solos yo vivo sola es una compañía tremenda también la gente del otro lado que te sigue total 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 y también me pasó así como tiene todo el lado bueno y de toda la gente que bueno nos está viendo ahora y me ve en la noche y me escribe y todo también encontré como el lado ¿viste? ese negativo de las redes que por suerte está la gente que con buena onda ¿viste? porque entre tanta mierda que hay también en las redes sociales porque hay que decirlo tiene su lado hay gente que realmente no entiendo por qué se maneja con tanta maldad a través de las redes digo nada se genera como un equilibrio y por suerte va más el lado bueno entonces es como que hace bien aclaro porque acá me están diciendo que me dormía que yo dije que me dormía con los videos de Lizardo ¿no? lo que quise decir con los videos de Liz es que me duermo en el buen sentido como que yo en un momento bueno son la no sé es la una de la mañana yo me levanto a las seis y media bueno en un momento me pega me baja el sueño pero pero no se entiende ¿no? porque igual me llegaron muchas fotos ando como subtítulos y voy a explicarlo me llegaron muchas fotos de gente que se quedó dormida viendo los videos pero que también duran mil horas vi que subiste una de Oriana que creo que sea mía tuya que se la habrá sacado Pablo me imagino que estaba tipo igual Oriana durmiendo es una bomba sexy total no podía ser más espléndida Oriana durmiendo con coronavirus me acuerdo cuando Oriana dijo que tenía coronavirus dije dale Oriana no dale y así como si nada claro con el diario del lunes hoy ya vemos que hay un montón de gente asintomática todo que quizás ni tiene síntomas pero en ese momento fue tipo la primera que conocimos famosa argentina que tenía coronavirus y uno se imaginaba tipo que iba a estar en las últimas y ella espléndida divina ¿no? y la vi me mandó una foto y me dijo mirá lo que me sacó Pablo anoche y salía ella durmiendo que se veía que estábamos Martín y yo y nada me dio mucha ternura mucha pero tenés varios amigos en el mundillo del espectáculo ¿o no? sí y me llamó mucho la atención todo el tiempo me llamó la atención esa gente como que ¿y cómo haces para llevarte bien? y yo como para mí no hay nada más clave que ser buena onda y tener buenos vínculos y hacerme amigos obviamente que por ahí la gente en la fantasía de ver las redes y ver los programas cree que somos todos amigos con todos y que de repente estamos todos acá en mi casa no sé y somos todos amigos claramente mis amigos no sé no los puedo contar pero digo tengo varios amigos y me resulta raro y hasta me llama más la atención de la gente que dice en el medio no podés tener amigos no te podés hacer para mí como te haces un poco hipócrita como las relaciones ¿no? son un poco no sé digo sí, sí, sí pero yo por suerte tengo muchos amigos en el medio y gracias a Dios porque me guiaron me acompañaron me hicieron la gamba mil veces así como yo también a ellos entonces yo estoy re contento con todos los vínculos que fui haciendo con el trabajo escúchame y con MTV ¿cuándo volvés? porque eras como la cara de MTV ¿qué es esa carita? ¿lo ves difícil? no, 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 no pero no sé no, porque así está puro re lindo ahí ¿qué onda? o sea, ahora estamos en un stand-by en un parate ¿vas a volver o ¿cuál es el plan? si es el plan estamos viendo igual Fans en Vivo fue el programa más lindo que yo hice porque fue todo lo que yo quería hacer a esta edad digo, era un programa para jóvenes con invitados que eran increíbles lo hacía con Manu y Ale que es una de mis mejores amigas entonces era como un combo increíble y encima en MTV que para mí nada mi sueño más grande siempre fue trabajar en MTV entonces tener mi programa en MTV era como ¿te puedo confesar algo? te vas a morir con lo que te voy a contar yo cuando era chica obviamente soy más grande como vos tenés ¿cuánto? 31, ¿no? 30, 30 cuando tenía 15 años era la época tipo de oro de MTV latino pero época de oro que vos seguro eras chiquito yo tenía tipo 15 vos estabas ahí como recién no sé pero era la época de Ruti Infarinato de Daisy Puentes de Ale Lacroix tipo de todos estos no quería ser Ale Lacroix escucha por favor porque te vas a morir con esta anécdota y Ale cada vez que me ves se muere de la risa porque lo sabe escucha esto te vas a morir entonces era la época de oro y yo me acuerdo que llegaba del colegio y veía MTV que lo hacían en Miami lo veía Ale y era como wow este pibe argentino está ahí y yo soñaba con ser BJ pero soñaba era como mi sueño máximo en julio del año 96 me voy a Miami de vacaciones con mi papá y mi papá le digo le digo si podía hacer algo tipo a mi papá trabajar en los medios pero claro en Miami no lo conocía nadie en Estados Unidos entonces le pido si nada si me podía llevar a los estudios de MTV yo quería ir a los estudios a conocer a Ale Lacroix que era como mi amor imposible y ver esos estudios que los veía como re lejanos o sea no existía tecnología redes nada ¿viste? bueno entonces vamos tipo pero así como re caraduras o sea mi viejo ya no lo conocía nadie vamos a las oficinas ahí a los estudios de Lincoln Road y llegamos y nada le preguntamos si estaba sabíamos que esa hora iba el vivo de Ale Lacroix que hacía todos los días entonces nada sale preguntan por Ale Ale sale y tipo y Ale no lo podía creer lo ve a mi viejo claro que era como re figura en Argentina y dice no lo puedo creer tipo Leonardo Simón sacada o sea como que estaba tipo el shock bueno entramos para hacerte long story short la historia corta entramos me saco foto con Ale ok tipo fan número uno esa foto la tengo para el recuerdo pero acá viene aquí lo más interesante esa foto la puse en mi mesita de luz enmarcada durante los siguientes dos años ok tenía mi mesita de luz hasta me acuerdo como estaba vestida de via by con la remera el colgante Ale con el pelito larguito fachero tipo jodido y la tuve en mi mesita de luz dos años nada la vida me llevó con los años a conocer a Ale tipo como re buena onda y yo siempre diciendo o sea le conté la anécdota de la mesa de luz él se reacuerda de ese día pero que él estuvo en mi mesa de luz dos años yo soñaba o sea creo que rezaba con la idea de ponerme novia con Ale Lacroix bueno a mí me pasa lo mismo con él tengo la mejor yo cuando lo veo me lo crucé qué sé yo en eventos siempre lo veo en Uruguay me lo crucé y yo digo nunca me animé a decírselo pero yo lo veía mucho cuando era chico y yo siempre moría por conducir los 10 más pedidos y MTV era como siempre como mi fantasía mi mayor sueño me acuerdo que yo mi vida participaba por sorteos de digo concursos para ir a a las premiaciones yo nunca ganaba nada obviamente le dijiste a Ale que era tu ídolo como que tu inspiración tu modelo a seguir me muere la vergüenza imagínate van a decir ¿qué es que hace? ¿qué es esto? ahora tengo la mejor con Ale lo adoro lo más es lo más lo amo y siempre a mi MTV entonces haber llegado a MTV con un programa como el que siempre quise hacer con Manu y que la gente le gustara tanto y que los invitados se copen tanto y para mí era como listo ya está esto es lo que quiero o sea que loco viste cuando uno sueña tengo un amigo que siempre dice eso soñar despierto funciona cuando uno como decreta algo y proyecta y se imagina algo y vos estabas tipo de pendejo mirando la tele soñando con eso y llegaste y estuviste ahí en esa pantalla haciendo un programa increíble que te llenó de satisfacción muy loco como las cosas se van dando cuando uno también labura para eso vos te preparaste no sos un improvisador Liz o sea obvio estudié mucho también hace un poco de currículum que está bueno no yo estudié periodismo estudié locución trabajé mucho también en Córdoba acá en muchas radios muchas cosas y por suerte nada fue como un paso a paso que hoy lo veo y siento que tuvo sus que dio sus frutos ¿está bien? si digo así que dio sus frutos obvio no porque viste a veces como que la gente se imagina que en los tiempos de hoy la gente ya ni estudia nada que quizás fuiste tocado con la varita mágica las redes esto lo otro y la realidad es que no vos venís a hacer un camino como súper interesante y cuando llegaste a Buenos Aires dijiste ya acá me quedo o sea de acá no me mueve nadie si yo llegué acá y ya me me puse las pilas hubo un momento de mucha frustración que siempre me la acuerdo que fueron como los primeros dos años en los que sentís como bueno ya va a venir ya va a venir y no llega nadie no llega nada y después nada vas viendo que todos se ven caminando y también ¿qué hacías en ese tiempo? esos dos años ¿qué hacías? yo trabajaba por un diario de Córdoba que cuando me fui de Córdoba me dijeron queremos que sigas desde desde Buenos Aires y me pasó algo muy loco que era trabajar desde mi casa me iba en cuarentena ¿viste? y que para mí terminó siendo no muy bueno porque como que colgaba y dormía tarde y como que me frustraba porque también yo quería otra cosa yo quería trabajar en la tele y nada y con el tiempo fui como haciendo programas de radio me acuerdo y después nada llegó la prioridad del show y fue como nada la alegría más grande de trabajar en la tele conocer a Marcelo a toda la gente que trabajaba en el equipo de ideas y que después fue la flía y aprendí mucho ahí y ahí fue como una escuela tremenda ¿y hoy con qué soñás? tipo ¿con qué flasheás? ¿qué te imaginás? ¿dónde te ves? haciendo qué quizás no sé acá me preguntan si tenés la idea de trabajar en Estados Unidos no sé por qué si en algún momento tiraste esa idea esa posibilidad si te llegaron ofertas concretas si tenés ofertas concretas de Univisión No, 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 no Estados Unidos no, me gusta mucho España pero no me iría de Argentina igual no, no y menos a ver estoy tan agradecido de todo el trabajo que tengo acá y todo lo que se me fue dando que no, no me iría a ningún lado por lo menos ahora sí sueño con tener un programa como lo es Fans en Vivo por ahí un Fans en Vivo recargado me encantaría y no sé también sueño con un programa de viajes tal vez Ay, para esta Ronen le mandamos un beso gigante que es lo más que lo amamos a Ronen tan buen compañero tan buen tipo que está en Nueva York escúchame lo veo todo está en Nueva York pero está más presente que nunca acá en la tele está todos los días haciendo móviles para intrusos para todos lados Ronen bueno, Ronen era el conductor de la previa los cuatro años que yo estuve y él también me enseñó un montón de cosas aprendí todo de Ronen un gran compañero gran, gran, gran más bueno lo amo a Ronen lo amo no tenés enemigos en el medio que no tenés yo siento que no tenés como que todo el mundo sos un pibe re querido se hace querer y que toda la gente respeta, quiere póscatelo o sea no escuché a nadie hablar mal de vos cosa que en este medio en este medio es difícil es jodido es verdad no tengo enemigos nunca me pelié con gente sí tuve algunos como qué sé yo acá me dicen Naya Guada o gente que bueno sí pero nunca estuve como peleas o gente con la que me llevé mal siempre cuando me pasó algo así como hubo algo raro lo hablé y lo resolví por WhatsApp nunca nunca llegó como a haber un enfrentamiento con alguien o pelea y algún que tengas pendiente de alguien tipo que te coparía hacer o sea a ver con Marcelo me encantaría hacer uno pero creo que no ¿por qué no? ¿qué onda? qué raro que Marcelo o sea ¿intentaste? no, no, no no del todo Marcelo me gustaría vos le podrías decir a Pampita que haga uno conmigo pero Caro no me dio ni a mí uno para eso me indigna más todavía eso me indigna más y es mi amiga y la amo Pampita pero sí mira en plena cuarentena yo haciendo estos estos videos para E-Entertainment ¿en o qué? a Catra a Tini a Maui Ricky a Salasole a Oriana hice un montón hice hasta con Chris Hemsworth con Thor con Lizardo y si no los hice en el mío que es aroba Barbie Simmons ok para los que no me siguen y obviamente las primeras que tipo que quise hacer de hecho para ahí que propuse a la gente de México fue a Pampita y les y hablé y me dio la razón y la recontraentendí porque de hecho no hizo no hizo vivos en toda la cuarentena y si me daba a mí posiblemente te tenía que dar a vos y al otro 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 entonces nada lo que tengo que hablar lo abro hacemos videollamadas hacemos todo el tiempo tipo una vez por semana hacemos tipo videollamadas de amigas así pero me reenojé perdón pero estoy enojado con Papita porque no me dejé el vivo sí y eso que la amo cumplimos el mismo día yo la amo todo pero que me digas 17 de enero sí caporniano pero que no te dé un vivo a vos me indigné no estoy enojado no entendí o sea él me explicó el por qué y como amiga la reba dije está todo pero no porque de verdad porque digo no está bien es entendible es verdad me lo da a mí y mañana la va a llamar fulano me engano y lo que menos quiere hacer en este momento es tipo hacer notas y vivos aparte vos estás sola yo estoy sola ella debe tener todos los pibes el marido el cambo te juro no para no para en todo el día o sea cocina lava plancha hace zoom con los chicos están los hijos de Robert está Robert atiende al marido esto el otro tipo no para y encima ahora empezó a laburar así que te imaginas que es una es una máquina no para o sea Caro no para real no sé cómo hace la gente dice cancelada pampita no chicos es en joda la queremos la queremos es re buena amiga y es re contra generosa es muy pero muy buena amiga muy viste el programa la vuelta de Caro a la tele encanta que haya vuelto a mí me encanta lo que hace me gusta que esté en acción aparte la amo hoy la vi hoy la vi en una nota que le hacían en la calle es bella hasta con barbijo ella está toda impecable con el barbijo con la cara nunca se hizo nada la guacha es la genética esa cosa brasilera que tiene viste que no se le cae nada tipo es real cuando con barbijo la gente cruza de que me dé es como que me tienen miedo en la lista estarían Marcelo Pampita la china me encanta Lizzie Tagliani ¿tienes que le cuente una o la otra? Pampita no si no te lo digan no la china querida si no me quede no 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 las veo las veo ni pensé ni las comparé ni me di cuenta Lizzie Tagliani me debe un vivo Lizzie no te dio un vivo me indigna más a mí Lizzie no te haya dado un vivo a vos que Karol me lo haya dado a mí no Lizzie sí me dijo que sí pero tengo que poner fecha y es que después se enfermó va se enfermó estuvo con un virus y de afuera así como international Ricky Martin es lo más divino nunca lo conociste si lo conociste o no no ¿no? ah pensé que lo había escrito sí sí Ricky humilde lo más dado y lo más divino que hay y no te da tipo por Instagram no todavía no ya le voy a escribir pero lo estaré intentando la vida es ahora tipo la vida es ahora o sea mañana con todo esto mirá lo que te demuestra la vida que mañana no sabés si estamos acá si no viene un asteroide y colapse el mundo y no sé y desaparecemos bien no quiera es que sabés que un par de vivos que conseguí sí fueron porque la gente iba y les decía ¿entendés? bueno empezamos a hacer campaña para tipo para que Lizardo viva con Ricky Martin sí vayan todos vayan todos vayan todos Ricky encima Ricky es lo más dado que hay o sea lo tuve casi fuimos casi cuñados ¿cómo? porque yo de chica era novia del hermano de Eric de niña teníamos 19 años pero novios de verdad tipo o virtuales no sé dos meses éramos vecinos en Miami en Miami en mis años en Miami ¿y Ricky cuñado qué onda? lo que pasa es que en ese momento Ricky no vive en Miami y Eric vivía en el departamento que Ricky le prestaba teníamos real no sé 19, 20 años pie relaborador ahora después se hizo se hizo físico culturista hoy lo ves y no lo reconozco te lo juro está como hasta acá viste tipo todo trabado googlealo te lo pido googlealo te lo pido ya en este momento de vez en cuando me escribo y cuando cuando lo veo a Ricky siempre cada vez que lo he visto lo he entrevistado le pregunto por Eric y todo y vive en Puerto Rico Puerto Rico hay divertido nene comemos arroz con habichuela acá todos quieren que le hagas un vivo a Ricky hasta yo me muero porque le hagas un vivo a Ricky de verdad encima es lo más dado lo más copado lo más humilde tan buen tipo divino mamá se muere es más que nada para eso que lo quiero hacer es para ella porque mi mamá lo ama entonces yo quiero hacerlo pero para ella para que lo vea nos ponemos en campaña a full te doy el teléfono del manager las plagardas que están acá te doy el teléfono del manager de Ricky para Pablo también quiero pero bueno ahora vamos de poco Ricky Martin primero ok acá me están diciendo decirle no tengo contacto o sea no tengo el teléfono directo de Ricky pero tengo el del manager de José lo le escribís y te hago soy como tu puente soy tu puente de conexión yo suelo ser muy buen puente de conexión entre gente y gente pero de verdad yo también en serio te lo digo somos buenos puentes entonces bueno voy me voy a poner en campaña pero vos de tu lado también mi amor con toda esa hinchada que tenés millones de héroes en redes todos se pueden empezar a poner mandándole a Ricky bombardeándolo te juro que redes ya están yendo te digo es más yo te voy a poner a prueba yo creo que de acá a que finalice la cuarentena como objetivo principal o sea real tu leitmotiv tu objetivo de acá al 15 de julio que finalice la cuarentena en Argentina si es que finaliza debería ser hacer un vivo con Ricky Martin si 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 vamos a lograrlo no de verdad aposta si es que te juro que lo vamos a lograr lo tengo ya 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 y espero que te acuerdes de mí yo te voy a hacer el puente con el manager después la laburá la voz pará ¿qué dijiste? que yo te voy a hacer el puente con el manager después la laburá la voz no ¿sabés lo que entendí? entendí y te rapás y yo dije no no chau Ricky chau Ricky no que bueno que venga manatea dije venga manatea no es como muy sagrado el tema de tu pelo ¿no? como que ahora me corté y no me puedo ver mucho porque no me todavía no estoy a gusto pero está ya tipo estás como no sé sos una bomba por donde se te mire sos muy lindo querido sos muy lindo me hizo una abuela diciéndote viste la tía la tía borracha la pidió sos muy lindo nene sos muy lindo no tiene que crecer un poco más bueno escúchame jugamos antes de despedirnos ojo pero vamos tan argentinizados porque tenemos gente de toda latinoamérica conectada hola latinoamérica hola latinoamérica mira te puedo hablar mexicana y me sale así de poca madre y pues me encanta hablar como pinche mexicano como que me gusta ver mucha telenovela mexicana wey ¿por qué te crees que eres tú para hablar así en mi vivo? oye yo vivo en Miami también puedo hablar como cubana y también como puertorriqueña ay bendito puertorrico nos vamos a comer arroz con habichuelas ay ya tenemos vamos bueno ok no tenemos mucho tiempo pero aunque se hagamos dos tipo dos líneas dos juguemos dos necesito ponerme a prueba con vos Mila deja de ladrar Mila Milita perfecto ay no amo que seas tipo tan prolijito tonto igual además te voy a decir algo cuando vos hacés Tutti Frutti el día que hiciste con Yatra me acuerdo yo me ponía a jugar ¿entendés? es como es un pasatiempo hermoso eso no se lo perdono a Yatra que me haya ganado el Tutti Frutti una bronca ¿cuál era la prenda que le hiciste allá atrás? ya me olvidé ¿cómo? ¿cuál era la prenda que le hiciste allá atrás? no él te hizo una prenda vos ¿cuál era? hacer el challenge tuve que bailar su canción y él cumplió también y salió a gritar Lola por la pena es verdad por Lola la hija de Yanni bueno dale elegí vos las categorías yo te sigo tengo que mostrar mi faceta intelectual la tengo muy muy escondida pero la tengo escuchame vamos a hacer un Tutti Frutti y y y Entertainment Television primero bueno hagamos algo como un nombre sí color ok lugar para lugar incluye tipo país ciudad sí 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 TV o serie que ahí vas vos sí igual es la típica tipo en casa de herrero cuchillo de palo cada vez que me toca jugar con con amigas así virtual virtualmente en series y sin típica que no te viene la película en el típico típico para que me dicen que estoy muy mal de pelo ¿qué estuviste viendo últimamente? chiflame a ver yo soy muy fan de las series juveniles BL BL Gossip Girl es mi serie favorita de la vida Revenge Revenge la viste Revenge de Asimilán la buena y vi ahora vi 13 Reasons Why yo las entrevisté recopado sabés que la produce Selena Gomez ¿no? yo también las entrevisté ¿vos viajaste conmigo? no pero vinieron acá y los entrevisté a a Brandt hicimos un viaje juntos y no me enteré no 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 a Brandt esto es mala onda no hay dados que digamos ¿cómo? 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 no eran muy dados que digamos conmigo sí ¿qué me querés decir? ¿qué estás insinuando Lizardo? bueno dale nombre color mundo ¿películas series? sí actor actriz sí es muy entertainment me encanta y hagamos tipo sección música que sea tipo una artista o una banda ok perfecto no dar mi cuadrito porque vos debés ser como todo la prolijidad absoluta del chico correcto de la escuela y yo soy tipo la bardera quilombera que no aquí está el mío mira no no ni te muestro lo mío porque le doy vergüenza pero lo importante es que me entienda yo bueno dale ¿quién empieza? yo ok cero basta L ahí ya tú te disfruté también yo también te juro te juro te juro bueno nombre Lorenzo Lucas 10 10 10 color lima lila mundo luzán en suiza la rioja me encanta series películas lucifer la vida es bella ay mi película favorita ves eso me pasa tipo mi película favorita todos los tiempos y no se te viene a la cabeza es típico típico a mí me pasa siempre igual también te voy a matar con esta te voy a matar porque es muy muy a ver habiendo millones tipo de actores y actrices en el mundo y la mina se mandó Lorenzo Lamas bailó show match dale si en serio no me acuerdo Lorenzo Lamas bailando por un sueño si bailó acá ay jodeme no me acordaba a quien metiste vos lo reemplazó Liz Torti y se accidentó en la moto pregúntale después ok yo puse Laura Oliva Laura Oliva hay como un gran margen entre viste y ay no la fijé que pelotuda que soy que le cambié la letra inicial al artista pero como soy un idiota es que tengo a veces tengo dislexia en vez de en vez de Dua Lipa puse Lua Lipa intercambie tipo tengo dislexia a veces en serio sabés que eso me hace Martín Sirio a veces que me cambia la palabra si eso en vez de Dua Lipa puse Lua Lipa mirá puse Dua Lua Lipa no solo a mi me pasa esto te das cuenta no yo puse Lana del Rey tengo 20 bueno me ganaste acá una más después de este video le hacen acordar a Barbie que puso Lua Lipa es un nuevo término Lua Lipa pará pero de verdad tengo ese no es chiste me fui a hacer ver con Manis porque soy de cambiar alterno tipo el orden de la sílaba las palabras todo de verdad me tuvieron que hacer sí sí me hice tipo una resonancia todo posta bueno bueno ahora entonces andá un poco más tranquila ahora pensá bien es que te quiero ganar qué parte no entendés soy re competitiva una más bueno bueno o sea si yo gano ahora definimos con la tercera y ahí el que gana gana y tipo prenda perfecto vale cero basta L oh de vuelta qué sincronización eh va cero basta C tú disfruté te odio igual te igual hagamos una más porque estoy divertido estoy así no 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 te odio bueno nombre carlos carla color tipo soy muy cheta y tipo que te digo colorado tipo o sea no es rojo es colorado es un color para mí también es colorado boludo ok y tipo vos qué pusiste colorado ay tipo estamos como resintonizadas en sincronía ok entonces ahí es mundo mundo colombia córdoba nada pochoclera qué te pasa no sé me agarré no te digo que me trabo tipo en lo que es lo mío me trabo igual ahora lo pienso y me van a venir mil casi ángeles no para bueno eso lo cuento como un programa de tele si es por eso ponía chicas pochocleras mi programa y si querida era tv o serie bueno pero cuando yo digo no era película o serie bueno sumemos película también película tv serie es lo mismo no pero mirá yo lo tenía post mirá lo tenía para que vean película película y serie tenía tv actor actriz geruti jamal no yo puse cati full up muy bien y música puse carla bruni me gusta cristina aguilera muy bien vos venís más vos venís más curtido tipo ya como que estás re curtido con ya está me ganaste no no escuchame me re ganaste ya está qué querés que te diga hagamos un par más si querés pero no me vengas a leer el curtido porque tv serie nunca pongo actor nunca pongo música nunca pongo estas categorías si dale yo te vi si con mundo con nombre con películas y actor te vi no me mientas barbie querés sentirte más cómoda con una más a mí no que soy tu ni te sigo bueno dale una más pará basta m tú tenés frutito que tenés el timbre hola mira mira dónde estoy a parar dios mío ahora bajo quién vino el delivery una pesajera una lámpara cangeli.com una luz rosa para mis vivos no le quería decir que me manden una a mí que se me rompió ya les digo ahora bajo nombre nombre mario manuela no me reconozco no me reconozco la letra morado color morado morado ay estamos conectados montana mendoza modern family mi nombre es sam qué buena peli michael fox mariano martínez casi michael jackson miranda me dice que es decir michael miguel burbuja estamos empatados empatamos bueno te gané me ganaste así que pedime lo que quieras pedime lo que quieras soy toda tuya estoy ya lo tenés que hacer ok cuidado con lo que me vas a pedir está mi novio del otro lado mirándonos desde los estados unidos de norteamérica no pero quiero que en tu grupo de amigas de whatsapp tengo varios tengo algunos con nombres irreproducibles no 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 pero me gustaría que en algún grupo inventemos algún le hagas una joda a tus amigas con un audio o con un chat algo que les digas como mis amigas posta te están mirando me preguntaron todas a qué hora el vivo con Lizardo porque el tipo te ama le querían verte no te estoy churuleando en serio te lo digo ¿y a quién le hacemos una joda? vos pedime pero mis amigas todos te están mirando real ¿todas? sí Gaby, vos, Micaela, yo están todas conectadas chicos piensa en una piensa en prenda rápido un grupo de Pampita que no creo que estén conectadas y como no estoy desde mi cuenta estoy saliendo desde ahí y no estoy en mi cuenta bien una joda del grupo a ver ¿qué le podemos decir? está está Juli Navarro está Puli está Caro está Angie esto y yo tenemos otro grupo también dale algo a Pampita me dicen acá ¿qué le podemos decir a Pampita? Pampita no nos está viendo ok ¿qué joda le hacemos a Pampita? lo que vos me pidas chicos ¿qué le decimos? ¿qué le decimos? tú eres el que ganaste así que tú eres el que elige ay es que no sé si no sé si hacer una porque siento que puede ser tremenda se va a enojar una maldad que no sea una guachada una joda Pampa chicos una joda no no mirá las cosas que dices no 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 hay uno que no 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 chance ¿qué le decimos a Pampita? ¿qué le decimos a Pampita? ¿qué le decimos a Pampita? no no porque se ve a funcionar no 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 que tenés COVID que mañana viajo a Miami si es que ella va a querer que yo ella claro con tal de que vea a mi novio imagínate que le diga que se hizo amiga de la China no chicos tengo códigos que estoy embarazada a ver ya voy al de la lámpara esperen chicos necesito que se me ocurra algo dile a la Dino que te esperen esto 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 le mandaste un audio a Pampa diciéndole car no lo podés creer me están llegando detenida por romper la cuarentena me están llegando detenida ok si puede hacer si te puede ayudar o sea y después te lo tengo que reenviar a vos obvio tenemos que dar una respuesta tipo le tenés que decir que rompiste la cuarentena inventando algo a ver haciendo que no sé algo no que me agarraron tipo que me pescaron no sé me estaba yo qué sé no sé no sé cualquier diva cualquier cosa algo se me va a ocurrir que te fuiste a comprar un saumerio de maracuyá algo raro algo qué sé yo no sé o que o que tomaste te puse en pedo y saliste a dar una vuelta y te estás llevando tipo no tenés permiso bueno dale algo algo no sé pero ya tiene que ser porque le van a ir a decir que me había escapado para ir a hacer la cochinada bueno la cochinada Puli no digas nada Puli no sé cómo ves cómo ves a los que están porque ahí está escribiendo Puli ay Puli qué puso los amo Puli va al chat nuestro no se te ocurra boludo decir nada lo voy a mandar al chat nuestro que Puli la siga Puli diga cómo cómo puede ser dale dale perfecto voy a poner en el chat en el nuestro chat que tiene un nombre irreproducible porque es pornográfico el nombre del chat después si lo subís ¿no? ¿eh? acordate de taparlo si lo subís o me lo mostrás sí obvio obvio pero es que seguramente vas a mandar un mensaje de vos pero bueno Puli no digas nada entonces voy a decir que me llevaron detenida tipo chicas no entienden lo que me acaba de pasar tipo es terrible o sea me están llevando detenida boludo no lo puedo creer esto es un escrache jodido dale listo bueno hacelo ya cae caer olvidate cae sabés cómo ¿no? como caería yo quiero ver eso bueno te quiero pero no puedo creer estamos hace una hora conectados gracias a E-Entertainment gracias a vos seguís contagiándonos con tu alegría con tu buena onda con tus vivos con nada con esas ganas de vivir hermosas y con esa sonrisa no nos abandones nos hiciste la cuarentena y acá me están diciendo que dejen al de la lámpara al pobre aladino que lo tenés ahí con la lámpara frotando acabo no solamente por este vivo sino por todo siempre la mejor energía siempre divina conmigo nada y me encantó hacerlo se me pasó volando y nada quiero repetir el Tutti Frutti de verdad dame otro día la revancha bueno porque sentía que estaba en desventaja que corría en desventaja con vos porque venís como muy curtido sos el máster del Tutti Frutti y nada tenía mucha presión encima ella es la verdad no pero vamos a repetir y gracias a Entertainment Television dale te mando un beso te quiero gracias a todos por conectarse a todos los fans a todos los followers de Lizardo esta noche ¿hay vivo o no hay vivo? hay sanardo sí o sí y gracias a la gente dale se le va la lámpara la lámpara de aladino gracias a todos por conectarse chao Lizardo muchas muchas gracias y obviamente a mí me pueden seguir en arroba barbiesimmons ok con e barbiesimmons ok les mando un beso nos vemos en el próximo especial de E-Pop Talks acá en E-Entertainment les mandamos muchos pero muchos cariños y bueno fuerza fuerza en esta cuarentena saludos a María a toda la gente de Somos Boca gracias por el apoyo por la buena onda de siempre los queremos cuídense nos seguimos encontrando por acá por arroba E-Entertainment chao chao Latinoamérica